Hola, me llamo Rocío Luque Contreras, bienvenidos. Si pinchas la bolita rosa con mi nombre, estarás en mi canal. En él podrás encontrar los últimos videotutoriales que he subido al canal. En la pestaña Vídeos, tienes todos los videotutoriales para tejer ropita de bebé. En la pestaña Listas, tienes clasificados todos los videos del canal por prendas. No te olvides pasarte por la pestaña Comunidad, donde te podrás informar de las últimas novedades del canal. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. En mi perfil de Instagram, Rocío Luque Contreras, podrás ver todas las labores tejidas por mí y por suscriptoras en Los Bebés, que es una pasada ver lo bonito que tejéis. Puedes etiquetarme con el hashtag Rocío Luque Contreras y compartir tu labor con todas nosotras. Si quieres comprar mis patrones, escribe un email a rocioluqueshop.com También puedes hacerte miembro del canal escribiendo a rocioluquemiembros.com Y por último, para patrocinios y publicidad, puedes escribir un email a rocioluquepartners.com Un beso a todas y empezamos con el videotutorial. ¡Listo! Ya tenemos el patrón de la ramita espiga totalmente terminado. Ya tengo a la venta el de la talla 1 a 3 y me ha faltado sacaros 3 a 6 y 6 a 12, ¿de acuerdo? La más grandecita que depende de lo que pese el niño, pues le va a estar más pegadito o menos. Como sabéis, de 6 a 12 hay niños muy gorditos y hay niños muy canijo, que por su metabolismo no están tan roscones como digo yo. Entonces, ya tenéis las 3 tallas para poderla comprar, escribiendo siempre a rocioluqueshop.com Y como veis, es exactamente lo mismo, pero subiendo de talla. El calado perfectamente explicado por vueltas, todas las disminuciones, los aumentos. Y como sabéis, no os podéis fiar del tutorial de YouTube que tengo de hace casi dos años, porque he hecho varias modificaciones a mejor, como expliqué en el video anterior, cuando expliqué que se haga este a la venta. Hay varias cositas que son mejoras del tutorial básico, que saqué el primero muy muy fácil. Este también es muy fácil, pero son pequeñas modificaciones para hacerlo todavía más perfecto. Como sabéis, me gusta todo súper pulido, que se note lo menos posible los agujeritos de aumento, de disminución y tal, ¿vale? Pues listo, ya lo tenéis a la venta, solo tenéis que escribirme al email, tenéis las 3 tallas por separado, tenéis para comprar la 1 a 3, o la 3 a 6, o la 6 a 12, ¿de acuerdo? Y nada más, cualquier pregunta, como siempre, escribirme abajo en la cajita de los comentarios y suscribiros por favor, darle muchos likes y ayudarme a seguir haciendo crecer el canal, porque la verdad que YouTube se está portando un poco mal. Un beso, chao chicas, nos vemos.